La ciudad de Ojaí La ciudad de Ojaí Los rumores de mi promiscuidad habían sido sumamente exagerados. Yo solía ser anónima, invisible al sexo opuesto. Si el Google Earth fuera un chico, no me habría encontrado ni aunque fuera un edificio de 10 pisos. Qué vanguardista, ¿no? Una chica de la secundaria sintiéndose anónima. ¿Quién soy? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estoy aquí? Bla, bla. Pero no se preocupen. No es de esas historias. Aunque sí empezó así, todo cambió rápidamente cuando empecé a mentir sobre cosas muy personales. Ahora, quiero que quede registro de que yo, Olive Pendergast, en pleno uso de mis facultades mentales. Y decenas de mediocres a pequeños. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad a partir de ahora. ¿Qué mejor manera de compartir mis sentimientos privados que publicarlos en Internet? Así que aquí están. Parte 1. La escalofriante y trillada historia, si bien completamente falsa, de cómo perdí mi virginidad con un chico de la universidad. Déjenme comenzar diciendo que hay dos lados de cada historia. Esta es mi versión. La verdad. George no es un nombre sensual. George es para un oso de felpa, no un nombre que quieras gritar durante el clímax. Y con eso, asumo que quieres decir... La estable y autoperpetuante etapa final de la evolución de la comunidad vegetal. ¿Por qué? ¿Qué suponía? Lo mismo. Pero no lo digo en voz alta para que nadie me malinterprete. Ya sabes que hoy todo se malinterpreta con doble sentido. ¿Doble sentido? ¿A qué se está refiriendo? Rhiannon, Olive, lean sus libros. Que no muerden. Además, díganle no a la droga. Para el hambre no hay pan duro. Y cualquier otro cliché que se les ocurra. Adiós, señor Griffith. Adiós. Cuidado con lo que dices. Lo siento, Olive. El profesor Griffith es mi profesor favorito. Aunque después de todos los problemas que causé, no sé si aún soy su estudiante favorita. No te hace mal. Genera embarazos no deseados de todo. Neumáticos extraños en el auto quedan pésimos. Y allí comenzaron los problemas. La mentira que dio comienzo a todo. Por favor. Por favor, te lo ruego. Yo voy a pagarte. Voy a pagarte. No puedo ir de campamento contigo. Lo siento. Tengo una cita. Ok, ya te lo dije. ¿Con quién? No lo conoces. ¿Y tú tampoco, perreboísta? Claro que sí. Va a la universidad con mi hermano. Bueno, ¿y cómo se llama? Se podría decir que Rhiannon tiene una personalidad fuerte. Me pidió que fuera de campamento con su familia y no sé por qué no quiero ir. En parte porque no quería estar con ella, pero... Sobre todo porque sus padres son muy extraños. Lo digo yo, aunque viva en California. Cené en su casa una vez y juré no regresar nunca. Qué interesante. ¿Hamburguesa de pachuli? Lo cultivamos en nuestra huerta. ¿Quieres postre? No, gracias. Quiero cuidar la figura. Ah, yo no. Por eso mentí. Y dije que no quería ir porque tenía una cita con un amigo de mi hermano llamado George. Aceptémoslo. No existen los George sensuales, ¿ok? El mío lo es. Así que con esto, terminamos esta conversación, ¿oíste? Bueno, no vengas al campamento, pero sabes que te odio, perra. Ve a buscar tu coco. ¿Quieres una? No. Y así fue como verdaderamente pasé mi fin de semana. Para mi nieta. Eres mi rayo de sol. ¡Qué canción horrible! ¡Qué canción horrible! Take me away and seek his place and seek his cave and call it daddy. I gotta be... Pero el lunes, cuando Rime preguntó cómo había estado mi fin de semana, era encantador. Creo que es todo un caballero. Siento que es mi rayo de sol y que es todo para mí. Bueno, bueno, oye, oye, ¿vas a volver a verlo? No, quizá no. Solo fue un fin de semana más. ¿Un fin de semana? ¿Eh? Sí. Un momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no. ¿De qué hablas? ¡Mentirosa! Perdiste tu tarjeta. Ve con él. Claro que no. Claro que sí. Cuéntame todo. Rie, yo no soy de esa clase. Oh, de las que no lo hacen o de las que lo hacen y no tienen los ovarios para contárselo a su mejor amiga. ¿Qué? Quiero todos los detalles. Rie. Ya, perra. Me llamas muchas veces perra, ¿ok? Pero no es un término de cariño. Quiero los detalles ya, cara de idiota. No estás bien encaminada con ese tampoco. Cuéntame. Bien. Sí, lo hicimos. ¡Sí! Ay, por fin. Ahora eres súper fácil como yo. No creo que permitir a Peter Hedlund poner su cabeza entre tus senos detrás de una tienda te convierta en una súper fácil. Mucha gente pasaba por allí. Alguien podría habernos visto. No importa. No hablamos de mí. Hablamos de ti. ¿Qué fue lo que te hizo? Fue algo normal. Ya sabes, nada... Súper. Y ahí lo... No sé por qué lo hice. Supongo que fue porque era la primera vez que me sentía superior a Rie. Sí. Comencé a decir una mentira tras otra. Era como jugar al jenga. Velas aromatizantes. Eran velas aromatizantes, pero de las más sensuales. ¿Qué demonios estás mirando, hermana Cristiana? A dos que admiten ser prostitutas. Mary Ann Bryant es la secretaria del Consejo Estudiantil, presidenta del Comité del Baile Pimpollas de Naranjos y presidenta del Club Porto Corazón, un club dedicado a imponer sus creencias a toda la gente. Obviamente no les interesa. La causa noble del año pasado fue la de cambiar la mascota de la escuela. Un aplauso para sus queridos... ¡Diablos Azules! ¡Azul! ¡Diablos Azules! ¿Cómo estar orgullosos de la escuela si tenemos a Satanás? Ahora, por suerte, somos mucho menos intimidantes. ¡Diablos Azules! Un aplauso a la marmota. ¡Ey, vamos, las marmotas! ¡Las marmotas! Todo me gustaba mucho más sin camiseta, pero a un vestido de marmota sigo fantaseando con él. Ahora Marian tiene una nueva causa noble Yo Y así llegamos a la parte dos La acelerada velocidad de la inexactitud terminológica Que es simplemente mi molesta manera de decir que las mentiras vuelan Y vaya que mi inexactitud terminológica aceleró a toda velocidad Te enteraste perdón Gracias Gracias Y esta es muy bueno ¡Vamos! ¡Levanta aquí! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira Virginia! ¡Mira! 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 Quizás la próxima vez alguien va a tener más cuidado con lo que dicen los sanitarios. Sí, de hecho no es para nada lo que tú piensas. Puedo hablarte a solas un segundo. ¿Vas a estar bien? Sí, estaré bien. Gracias. ¡Adiós, Nina! Lo que oíste en el baño el otro día no era verdad, en absoluto. De hecho, es muy gracioso. ¡Olive! Es tu nombre, ¿no? Sí. Y tú eres Marian. Estuvimos en nueve clases juntas desde Jardín de Niños. Diez y cuantas religiones de otras culturas a las que llamaste ciencia ficción y te negaste a asistir. Sí. Escucha, no es a mí ante quien debes justificar tu mal comportamiento. Hay un poder supremo que te juzgará por tu indecencia. ¿Tom Cruise? Mmm... Espero por tu bien que Dios tenga sentido del humor. Ay, tengo 17 años de pruebas anecdóticas de que lo tiene. Tú te lo buscaste. Espero por tu bien que hayas recapacitado. ¿Quieres decir que estoy salvada? Así que Marian hizo correr el rumor. Por primera vez en la vida se hablaba de mis hazañas sexuales en la escuela. ¿Saben qué? Me equivoqué. Por segunda vez. La primera vez había sido a los 13 años cuando yo solo quería un beso de un chico que siempre me había gustado. Gracias a un juego, Todd y yo terminamos juntos. Por suerte teníamos una canción súper romántica de nuestra juventud que nos ponía en tema. Creo que esta es la parte en que me debes meter la lengua en la boca. Es lo que escuché que cuentan. Solo, dame un segundo, ¿sí? Según mi reloj aún te quedan 382. ¿Cómo lo haces? ¿Qué? Sumar tan rápido y además hablas como un adulto. No te preocupes. No soy ni una pizca de lo inteligente que creo ser. Y si no hiciéramos nada, ¿podrías igual decirle a todos que nos besamos? Por supuesto. Gracias, Olive. De nada, Todd. Esa vez no quería mentir. Aunque cuando creyeron que había besado a alguien, no les importó. Pero cuando pensaron que me había acostado con alguien... Hola, Olive. ¿Cómo estás? Estoy genial. Chico que no conozco. Gracias por preguntar. Yo solo podía pensar... ¡Genial! Ahora soy una cualquiera. Tengo que tatuarme algo en las lumbares y hacerme un piercing en el rostro. ¿Saben que estuve aquí todo el fin de semana, no? Sí. Sí, estuviste arriba. ¿Y lo jurarían ante un tribunal? Sí. Dejaría que me dispararan por ti, lo sabes. Entre los ojos. Me cortaría el cuello antes que decir algo a alguien que tú no quisieras que yo dijera. No será necesario, papá. Pero qué consuelo. Así soy yo. Así me gusta. Es mi hunda, como dicen. Bonitos pantalones. Gracias. Son de oferta. Te los daré cuando crezcas, si quieres. Yo nunca seré adolescente. Claro que sí, cariño. Pero nuestra familia florece tarde. Recuerdo que lo hice a los 14 y también Olive. ¿Eso qué importa? Soy adoptado. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién te lo dijo? Chicos, íbamos a decírselo en el momento justo. Escúchame. A veces, aunque un hombre y una mujer se amen mucho, como tu madre y yo solíamos, sus interiores no cooperan uno con otro. ¿Qué sucede, cariño? ¿Por qué quieres que nos inmolemos y preguntan si estuviste aquí todo el fin de semana? No es nada. Es que hay rumores. ¿De qué hay rumores por estos días? ¿De algo interesante? La verdad que no. No les está faltando algo de precisión. Oh, qué comentario inteligente. Me caes bien. Debe ser familiar mío, ¿no? Solo política. Esas, mi nena. Entonces, ¿qué vamos a recordar todos de esto? Estuve aquí todo el fin de semana, ¿no? Sí, sí. ¿Recuerdan que dije que el Google Earth no me encontraría aunque fuera un edificio de 10 pisos? Bueno, al día siguiente me hubiera encontrado aunque fuera una grieta en la acera. Es lo bueno de ser una chica en la secundaria. Se enteran de que tuviste sexo una vez y ¡pum! Eres una cualquiera. No quería que la mentira me hiciera parecer en el mapa, pero debo admitir que me gustaba estar en el mapa. Bien, es obvio que Nathaniel Hawthorne es un escritor complejo. Hasta yo tuve problemas con él. Lo leí por primera vez a los cinco, pero me costó. Yo se los explicaré. Haré algunas rimas. Hanson, marca el ritmo. ¿Qué? Marca el ritmo. Mantén el ritmo. ¡Pum! 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 Deten al ritmo. No voy a rapear. Eso es consentirlos y ya se hizo antes en todas las malas películas que vieron en su vida. Irónicamente, estábamos estudiando la letra escarlata. No siempre es así. Los libros que lees en clase siempre parecen tener una fuerte conexión con el problema de angustia adolescente que vives en ese momento. Excepto por Huckleberry Finn, no conozco a ningún chico adolescente que quisiera escapar con un descomunal hombre negro. Para los que no leyeron la letra escarlata o para los que dijeron que la leyeron, pero en realidad no. De esto se trata. Una mujer llamada Hester Prime tiene un romance con un pastor y es mancillada y debe portar una A roja de adúltera. Pero después se dan cuenta de que la juzgaron con demasiada crueldad y de que es una buena persona y muere siendo considerada santa. Si tienen un examen, alquilen la película, pero asegúrense de que sea la original. No la versión de Demi Moore en la que habla con un falso acento inglés y se la pasa bañándose. Dicen que era una adaptación libre. Es muy poco decir, ¿saben? Lo que debemos entender es que Hester vivió en una época muy distinta. Una época en la que el peor delito que podía cometer una mujer era el adulterio. Nina. Creo que Hester Prime era, disculpe mi vocabulario, una zorra. ¿Una zorra? ¿No crees que fuera una víctima, no? ¿Por qué debería? Ella misma se lo buscó. Quizás tú deberías llevar una A roja en tu ropa, A de abominable prostituta. Tal vez tú seas la que necesite ropa gamberra abominable. No fue mi mejor respuesta, pero fue lo suficientemente provocativa para terminar en la oficina del director. Parece que alguien que conozco, Baco, estaba. Parece que alguien practica la mundana actividad a la que estará confinada toda su vida. Al menos espero que tengas la sensatez de usar protección. ¿Por qué? ¿Tus padres no? Irás al infierno. No me importa si tú no estás. Te puedo asegurar que no estaré. Qué bien. Qué bien. No me importa quién comenzó, solucionenlo. Endelgast. Ahora, dime por qué acabo de conocerte. Con un vocabulario como este deberías haberme visitado hace años. Es la primera vez que hago algo remotamente de mala conducta. Esto es pésimo. Lo sé, lo sé. Lo siento mucho, en serio. ¿Sientes haberlo dicho? ¿O sientes que te atraparan? Siento haberlo dicho, honestamente. Y también siento un poco que me hayan atrapado, pero más que nada siento haberlo dicho. Si vuelves a usar una palabra como esta de nuevo en mi escuela, será la última, ¿entendido? Sí, señor. Esta no es una de esas escuelas progresistas en las que llaman a todos los profesores por su nombre. Y los estudiantes son socios en el aprendizaje. Hay una subasta para recaudar fondos a fin de año en la que los más creativos padres organizan números musicales sobre el jardín comunal. Esta es una escuela pública. Si logro que las chicas no sean desnudistas y los chicos no fumen marihuana, tengo más dinero. Si te envían aquí, una vez más, voy a tener que expulsarte. Ahora, ¿soy lo suficientemente claro? Sí, señor. Bien. Creo, me perdí un poco en el medio, pero volví a entenderlo al final. Te quedarás después de hora mañana. Ahora... Largo. Sí. Aunque fue mi alter ego de esa chica fácil el que dijo esa palabrota en la escuela, era mi trasero el que estaba en problemas. Y era una experiencia nueva para mi trasero. Hola, Oli. Oh, por Dios. Se acabó la ilusión. Por esto te envían a la cámara de gas y te quitas la cabeza en Disney World. Creo que solo te despiden, pero eso es en Disneylandia. Disney World es más liberal. Cierto. Siempre olvido que Disney fue demócrata en la última elección. ¿Irás a la fiesta de Melody Bostic? Ay, no lo sé. Yo tampoco. Mi primo se casará y hay que ensayar. Nos vemos. Sigue así. Tú también. ¿Qué tal, amigo? Mamuta. Por favor, dime que los rumores son verdad. Sí. Sí, soy una gran prostituta. No, no, ese no. El que te suspendieron porque llamaste idiota Nina Howell y le golpeaste el seno izquierdo. Me está preocupando cómo circula la información en esta escuela. ¿Ri? Necesito contarte algo. ¿Como en qué momento te convertiste en una chica ruda? Creo que me enamoraste. Bueno. Y dime que le dejaste una marca en su rostro deforme. Espera, no es cierto. ¿No fue en el izquierdo? Fue en el derecho. Siempre supo que eras zurda. ¿Puedes escucharme un segundo? Ok. Nada pasó. Bien. Tu secreto está salvo conmigo, bonito sexual. Tuve que ver al director hoy. Oh. ¿Ganaste una medalla o algo? No exactamente. Usé vocabulario inapropiado en la clase de literatura. Oh. Aunque leemos un libro que personalmente me parece sumamente inapropiado para nuestra edad, me pareció muy apropiado. ¿Qué dijiste? Simplemente digamos que fue una palabrota. Dime, ¿cómo empezaba? Con un mal comentario de una chica de mi clase. No. Digo, ¿con qué letra empezaba la palabra que dijiste? Con G. Oh. Oh. Es una G. Gente. Je, 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 je. U, la, je, 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 je. Gente. Sustantivo, adjetivo o verbo. Sustantivo. Muy vulgar y muy español. Gilipollas. Gónada. Güey, forz, naunt. Estás diciendo sonidos. Son solo sonidos. Delétrealo con tus guisantes. Oh, sí. Delétrealo con tus guisantes. Hazlo. Asumiré ese desafío. Está bien, me gusta. Está bien. ¿Esto tiene algo que ver con el rumor que mencionaste el otro día? ¿Acaso necesitas hablarnos de algo, cariño? ¿Qué es? Una gamba. No quiere decir nada. Es una palabra que te hará ir a ver al director. Es una palabrota. Siéntate. Tenemos mucha suerte de que esto no sea algo habitual. ¿Cuál habría sido mi castigo en ese caso? Irte a dormir sin cenar, supongo. ¿Pero ya terminé? Nada de citas. Sí, nada de citas. Nada de citas para ti, jovencita. Creo que mi completa falta de encanto ya le disparó a ese caballo a la cabeza. No sabría cómo estar castigada y ustedes no saben cómo castigar. Así es, te quiero. Ven aquí. Seguro que esa chica se comportó exactamente como la palabra lo indica. Ni te imaginas. Obtuve un 9 en el dictado de hoy. Bien, cariño, pero todo tiene corrector ortográfico. Es solo un chiste. ¿Y tú de dónde eres? Al día siguiente me quedé después de clases. Y debido a los recortes de presupuesto, tuve que limpiar. Estaba ansiosa por dejar esta etapa atrás. Había cometido un delito e iba a cumplir mi pena. Y allí terminaría todo. ¿No hay leyes contra el trabajo infantil? En la secundaria no. El director es como el capitán del barco en aguas internacionales. Hasta puede cazar gente. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás, Brandon? Fabuloso. Yo soy un éxito. Todo sale como fue planeado. ¡Me encanta estar castigado! ¿Por qué estás aquí? Por la cantidad de sangre que vi saliéndote de la nariz, pensé que te habían golpeado. ¿Tú crees? El director Gibbons es homofóbico. Por eso lo llamé fascista. Los rumores son ciertos. No sé de qué estás hablando. De que Gibbons es un fascista. ¿Y qué es ese nuevo estilo? Muy perra costura. Ay, ¿no te enteraste? Soy la chica fácil de la escuela. Sí, algo oí. También oí que te duplicaba en edad. No, 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 no. Este primer año de la universidad. También dicen que te contagió la Dilla. La gente apesta. Dímelo a mí. No existe. ¿Qué? El chico con el que me acosté. Lo inventé. ¿Tú empezaste el rumor? Indirectamente creo que un poco. De hecho, no. No, en realidad no. La verdad que no. Pero es algo que lo estás perpetuando. Es patético. ¿Disculpa? No eres fácil, pero quieres que la gente piense que sí. Es patético. No te ofendas, pero tú quizá podrías aprender algo de mí, Brando. ¿Dices que debería actuar como hétero para caerle bien a la gente? Pero qué innovador. Deberías dar un curso de extensión. Podría llamárselo dolorosamente obvio con Olly Pendergast. Falsa chica fácil. Solo sugería que quizás estos chicos que llamamos pares hayan descubierto algo. Como Mary and Brian. Quizá toda esa apariencia de fanática de Jesús es solo una fachada. ¿Entiendes? No, creo que es una fanática de Jesús. Y algunos de nosotros solo intentamos perdernos en la multitud. Bueno, entonces debes hacer todo lo posible para perderte o decidir qué no te importa. No decido si eres un genio o una lunática. Bueno, ¿no van siempre de la mano? ¿Supiste algo más de George? No, ya te lo dije. Fue solo una noche y ya todo terminó. Te lo estás tomando demasiado bien. ¿No deberías estar eternamente enamorada? Sí, sí, creo que sí. Si fuera Gossip Girl en 92 días con pantalones viajeros. Pero no, no lo soy. Así que no me importa. Bien, mira, Brandy Carter le dijo a Vanessa Hodge que estabas con tres chicos en un jacuzzi. Vaya, cuánto trabajo. Supongo que igual es mejor que haberme acostado con un anciano. ¿Quién dijo eso? ¿Conoces a ese chico, Brandon? Alguien se lo comentó a él. ¿No es homosexual? Sí. Hablando del diablo. Hola, hablaba de ti con mi amiga Rhiannon. ¿Conoces a Rhiannon? Es perpetuamente enfadada. Maldice como un marinero. Gran. ¿Sí? Gran. Esa misma. ¿Gran? ¿Qué es Gran? ¿Qué vas a decir con Gran? ¿Qué es Gran? ¿Qué es Gran? ¿Qué es Gran? Adiós. Vamos, dime, ¿qué es Gran? ¿Glandiosa sabiduría? ¿Gandilucuencia mistificante? Grande seno. ¿Eso me identifica? Sí. Bueno, el que llamaba era Brandon. Necesitaba hablarme de algo. Sí, quizás te pida prestada ropa. Lo que digas, Manu. ¡Oye, Dios mío! ¡Woohoo! ¡Grande seno! Al día siguiente, la situación dio un giro hacia lo escandaloso. Y así llegamos a la parte tres. La elección de una dama y el acuerdo de un caballero. Hola, ¿hay una Oliva aquí? Hay Olivas en el refrigerador. Lo siento, tendré la dirección equivocada. Oh, es una broma. Ven, pasa. Todo amigo de Olive es amigo de nuestra hija. ¡Olive! Cariño, vino un jovencito a verte. Dijo algo sobre pedir tu mano en matrimonio. ¡Ay, qué día feliz, madre! Pensé que debería gastar mi dot en alcohol y píldoras para entumencer mi soledad. ¡Un caballero me visita! ¡Hurra! ¿Qué es eso? Olive tiene un chico en su cuarto. ¿Un chico? Un chico. ¡Vaya! ¡Un chico! ¡Un chico! ¿Un chico? Un chico. ¡Wow! Bienvenido. Aquí es donde la magia tiene lugar. Y como sabes con magia, quiero decir nada. ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? Digo, si quieres ser mi novia. Brandon, hace dos horas me dijiste que eras seis en la escala gay de Kinsey. Es cierto, pero dijiste que deberías simular ser heterosexual. Sí, pero no quise decir conmigo. Eres un chico muy bueno y todo, pero no eres mi tipo. Tú tampoco eres mi tipo. Sí, ya lo sé. Tengo esa B donde preferirías ver una P. ¿Tendrás sexo conmigo o no? ¡Oh, por Dios! ¡Hijo! ¡Wow! Entendiste todo muy mal. No es lo que dije en absoluto. Sé lo que me dijiste. Que me comportara como hetero hasta salir de esta fosa y que después podría ser quien quisiera. Eso lo entendí. Y sabes que no tuve sexo con un chico universitario, ¿cierto? Solo dije que lo hice. De hecho, solo le dije a una persona que lo hice y sabes cómo funciona esto. ¿Dices que no debería realmente tener sexo? Solo debería decir que tuve sexo con alguien, una chica. Así es. Sí. ¿Qué? Oh, no. Oh, no, 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 no. No, no. Solo me... Oye, 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 alto, alto, alto. Para nada, decididamente no. Piénsalo, piénsalo. Podríamos ayudarnos uno al otro. No. Tú, 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 tú quieres conservar esta fachada de promiscua y yo no quiero que me matoneen todos los días. Todos ganamos. ¿Cómo sabes que me gusta que me consideren promiscua? Porque al menos piensan en ti. Solo un buen e imaginario coito. ¿Estás drogado? De acuerdo, no en buen sentido. Oye, no tiene que ser un coito, puede ser cualquier cosa, como un imaginario frijol, pulpa de limón. No sé qué es todo esto. ¿Por qué eres virgen? Oh, bien. ¿Sabes qué? Esta no es la respuesta, para nada. Te pagaré, te pagaré lo que quieras. No quiero tu dinero, Brandon. ¿Por qué no haces como yo e inventas a alguien? Olive, ¿quién va a creerme? ¿Acaso no entiendes lo difícil que es, no? Me atormentan y cada día que paso en la escuela, me siento asfixiado y podemos sentarnos a fantasear cómo las cosas podrán ser distintas algún día, pero este es el hoy y el hoy apesta. Sí, hay una sola manera de solucionarlo y tú fuiste inteligente para pensarlo. Por favor, ayúdame. Porque no lo soporto ni un día más. No sé qué haré. Yo no hago las cosas a medias. De acuerdo, tendrá que ser un evento público. Melody Bostick hará una fiesta mañana por la noche. Y todos sus tormentos estarán allí y tú y yo iremos juntos. ¿Sabes? Tienes que hacer lo que yo te diga y debes decirles que soy sensacional. Muchas gracias por hacer esto. Pero, asegúrate de querer vivir con las consecuencias. Bueno. ¿Qué demonios es una pulpa de limón? Es como una bolsa de melón al revés. Ay, ¿por qué no sé nada de esto? A la noche siguiente fue la fiesta en la casa de Melody Bostick. Es la chica más popular de la escuela. En parte porque es bonita y tiene un cabello perfecto. Pero sobre todo porque sus padres la dejan hacer fiestas gigantescas cada vez que los encuentra haciéndolo en la piscina, que es... Todas las semanas, aparentemente. Brandon y yo llegamos cuando todos estaban allí. Mi mamá me prestó un vestido, yo le presté una chaqueta a Brandon, y salimos a hacer nuestro número. Hola, Olivia. ¿Brandon? ¿Qué onda? Espero que no te moleste, pero bebimos unos cócteles pre-fiesta. Antes de la fiesta de cócteles con cócteles. Escucha. Esta es la situación Melody Bostick. Brandon estaba contándome algo que era sumamente divertido, que era muy divertido. Oye, habré algún cuarto para ir, para que me cuente esa cosa tan divertida. Sé que me entiendes. Pueden usar mi cuarto por el pasillo a la izquierda. Súper. ¿Esa es Oli con Brandon? Ah, qué raro. No es increíble. Son mis amigos. ¿Qué tal, perras? ¿Cómo va? Me encanta tu cuarto. ¡Ay, mi sábana! ¡Pongan una toalla! ¡Pongan una toalla! Sí, raspecianas. ¿Qué haces? Tranquilo. Dios, ¿qué les pasa a los gays? ¿Qué onda? Sí que les repugnan las partes de las damas. ¿Qué crees que tengo aquí abajo, Nomo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Déjame ver. Qué bonitas. ¿Qué es, la banda? Son lindas. ¿Qué haces? ¿Puedes venir acá, por favor? Quítate la chaqueta. Vamos, ven, ven. Ahora. Lo que quiero es que te pongas a gemir. Deje que gemieras, no que relincharas. Gime. No, no, haz sonidos de sexo. Dios, eres tan patético. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. ¿Qué estás haciendo? Oye, no tienes que ser tan agresiva. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta? No, no me gusta. No, ¿y esto? Un poco más. ¿Y esto te gusta? Eso me gusta. ¿Este chico es gay? No, 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 no lo sé. Oh, sí, te gusta. Sí. Seguiré. Seguiré. Sigue así más bien. Ahora, te daré vuelta y te tomaré por atrás. Con eso no creerán que eres heterosexual. ¡Al diablo con lo que es! ¡Porque yo soy hetero! ¡Perra! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡De eso hablo! ¿Hueles eso? ¿Hueles eso? ¡Qué asco! ¡Increíble! Oh, ¿dijo que olía mal? ¿No se supone que huele? No sé, pero si huele, no lo comentes. ¡No huele tan mal! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡No se supone que huele tan mal! ¡Oh, sí! ¿Listo para el gran final? Ok. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Oye, vamos, vamos. Ve por ellos, tigre. Ahora eres un hombre. Gracias. ¿En serio? Gracias. Toma. ¿Qué es esto? Pruebas. No, ¿no es ella? Gente, ¿qué onda? ¿Eh? Hola, amigo. ¿Cómo estuvo? Solo diré que caminaré un poco raro mañana. ¿Qué? Estoy ebrio. ¿Qué pasa, perras? Así se hace. Hola. Hola. Todd, hola. ¿Qué haces aquí? Creí que estabas en la escena con tu hermano. Fue un ensayo corto, solo tenía una línea. Uf, era una broma. Lo sé. Lo siento. ¿Qué tal? No sé. Esta noche salgo. ¿Quieres beber algo? Eso sí que rimó. Me gustó mucho. Me voy a ir. ¿Estás segura? Sí. Adiós. Te veré en las minas. Quizás un estúpido. Y créanme que no es que esperaba fuegos artificiales, ni un cuarteto de cuerdas, ni nada como eso. Es que siempre pensé que simular perder la virginidad sería, no sé, algo especial. Sí. Judy Blum debería haberme preparado. Guau, guau. Cacao, cacao, guau. Oh, eso es tan hermoso. No tomé ni una lección. Oh, el chico de ayer trajo esto para ti. Bueno, ponlo en la pila de regalos de mis otros pretendientes. Parece un chico bastante bueno. Parecía un poco increíblemente gay. Un homosexual sellado a fuego es ese chico. Quiero que sepas que tu padre y yo te apoyaremos en todo. Sea cual sea la orientación sexual de tu pareja sexual del sexo opuesto. No, somos novios, mamá. No te preocupes por no hacernos abuelos, pero teníamos esperanzas de que te embarazaras para tener una segunda oportunidad de criar hijos, para no equivocarnos de nuevo. Lárgate. Salí una vez con un homosexual, durante mucho tiempo, de hecho. Mucho tiempo. Ay, por Dios, dime que no te casaste ni tuviste hijos con él. No. No, 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 no. Tu padre es más heterosexual que todos. Demasiado heterosexual, si puedes entenderlo. Claro que no puedo. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Oh, 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 oh. Bueno, la puerta está por allí. Sigue caminando. Resérvalo para papá. En caso de que no compres en esta tienda, diviértete tú sola. Brandon. Hola, Ri. ¿Te acostaste con Brandon en la fiesta de Melody, estúpida? Eh, ¿es lo que la gente dice que pasó? Es lo que todos dicen que pasó. Entonces, supongo, supongo que es la verdad. Que hayas perdido tu virginidad. No quiere decir que tengas que rodar por el piso con todos. No estoy rodando por el piso con todos. Tuve que enterarme por Jackie Rudesky. ¿Sabes lo embarazoso que fue? ¿Enterarme de que te acostaste con un gay por Jackie Rudesky? Debe haber sido muy embarazoso. ¿Por qué no me dijiste que irías? Habría ido contigo y te habría sostenido el cabello. ¿En serio crees que ahora lo importante eres tú? Empezaste a tener una reputación. Se te escucha un poco, santurrona. Me estás molestando más de lo habitual. Lamento pensar que es el deber de una mejor amiga avisarle que todos, y hablo de todos, se están llamando una zorra sucia. ¿O en serio crees que soy una zorra sucia? ¿Sabes? Yo no quiero pensarlo, pero supongo que sí. Así te identifican a ti. Y tú eres una virgen celosa. Así que... La gente pensaba que era una zorra sucia. Sería la zorra más sucia que hubieran visto en su vida. Y tú eres una virgen celosa. Suena a que estás teniendo sexo y sé que no es verdad debido al hecho de que tienes un novio homosexual. Ya dije que no es mi novio. Ey, no juzgo. Son todos hijos de Dios. Está bien. Yo también fui gay por un tiempo. No es terrible. Todos lo hacemos. Está bien. Papá, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? ¿Estás bien, Olive? Sí. Que se pudran. Oh, I will be your sexy silk. Grab me around, 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 around. I'll be your pussy dead, licking your milk size now Down, down, down Oh, wow, 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 boy, you're gonna win Say yeah, 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 you're over under my skin I got the, yeah, 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 it flies within Oh, I think I like you Hola, Anson Hola Me di cuenta de algo muy gracioso Mi nombre en inglés es anagrama de amo. ¿Qué es un anagrama? Búscalo, grandote. ¿Cuál es tu problema? ¿En serio quieres saber cuál es mi problema? No. Fue una pregunta retórica. No quiero saber nada de ti. Ya no somos más amigas. Oficialmente, nos peleamos. Oh, demonios. Quiero mi camiseta que dice jugosa. Igual te sobraba mucho los senos. ¡Mala! Deja de mirar. ¿Qué estás haciendo? Nada. Mañana es el día de la tierra. Chicos, tenemos un problema. Oli Pendergast. Debemos rezar por ella. Amén. Pero también tenemos que sacarla para siempre de aquí. Amén. Ya saben lo que pasó en la fiesta de Melody Bostic. Estaba allí. Yo lo oí todo. No es algo que debes publicar, Kurt. Lo siento, pero lo oí. Intenté catequizarla. Pero esta chica se revela contra toda forma de ayuda. ¿Alguien cree que podría hablarle de manera de que llegue a ver que lo que hace está mal? Tranquila. Lo siento, chicos. Esto es estúpido. No, no lo es, Marian. Es real. Es real. Jesús nos dice que amemos a todos, hasta las prostitutas y los homosexuales. Pero es demasiado difícil. Es muy difícil porque siguen haciéndolo una y otra vez. Sí. Prométanme algo. Deben prometerle algo a Dios aquí y ahora, que permaneceremos puros y castos hasta el matrimonio. Lo prometemos. Fabuloso, fabuloso, fabulosa, fabuloso, fabulosa. Los amo, chicos. Dios los ama, chicos. Vamos a cambiar vidas hoy. Sí, vamos. Bien. Cuando Israel a Egipto llegó, a mi gente liberó. Oprimida estaba y no lo soportaba, a mi gente liberó. Desciende Moisés en la tierra de Egipto. Dile al faraón que a mi gente dejen. No sé por qué estaban tan molestos. Puse una A en mi ropa como ellos me pidieron. Quizá era porque llevaba ropa dos tallas más pequeñas. Hola, Olive. Dejaste tu zapatito de cristal la otra noche. Sí, me manché todo el vestido con calabaza. Ah, se la vi. La vi. Ah, sí. Buena broma. Guau. Podríamos haber regresado al cuarto de Melody. Dios mío, eso fue en la casa de Melody Buster. Sí. No puedo creer que lo recuerdes. Bueno, ¿quién no recuerda su primer casi beso? Hola, Olive. Evan, ¿cómo va todo? ¿Puedo hablarte un segundo? Sí, ¿qué pasa? No te enfades conmigo. Brandon me dijo lo que hicieron. Ah, bueno. Sabes, también fue satisfactorio para mí. No me dijo la verdad. Pensé que quizás harías lo mismo por mí. Adiós, Evan. Espera, espera. Puedo pagarte. Estoy a seis segundos de golpearte tanto que todos sus dientes se sangrarán. ¿Lo harías delante de todos? ¿Qué? No necesito tu permiso, ¿sabes? ¿Qué? Bueno, a la velocidad a la que vas, no sé por qué la gente no lo creería. ¿Acaso me amenazas, Evan? Te daré cien dólares. Eres repugnante. Ya sé, ese es el problema. No importa. Perdóname. Sabía que no funcionaría. Soy una bola de grasa. ¿Cuándo terminará la secundaria? ¡Ay, maldición! Quiero una tarjeta con cien dólares de crédito en mi casillero mañana al mediodía. Prefiero que sea de Gap o de Amazon.com o de artículos de librería. De hecho, que sea de librería. Ya vi una etiquetadora que me encanta. No tuvimos sexo, ¿ok? Me tocaste los senos y fue un momento glorioso para ti y lo mejor que has visto hasta la fecha. Incluso comida, ¿entiendes? Un momento, cien dólares por tocarte los senos... Sí, sí, sí. Es un poco costoso. ¿Puedo decir que te toque el trasero o que nos frotamos? ¿Cuántos años tienes? No importa. ¿Aceptas? ¿Qué más da? Es un trato. Gracias, Soli. Lo más triste, Evan, es que si hubieras sido caballero y me hubieras invitado a salir, hubiera aceptado. ¿En serio? ¿Quieres salir conmigo? Ahora no quiero y yo... No me sorprenderá saber que el rumor de que estaba teniendo sexo por dinero se propagó por toda la escuela más rápido que... Bueno, más rápido de lo que se propagó el primer rumor sobre mí. ¿Qué? 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 Tenía muchos clientes. Phil Lord me dio 100 dólares de una tienda de electrónica por decirle a la gente que tuvimos sexo detrás de la biblioteca. Eric Link me dio 50 dólares de una tienda de ropa para decir que habíamos intimado en química. 90 dólares de un restaurante para que Ryan Dukes dijera a la gente que él había mostrado mi cosita, pero que él no me mostró la suya. Chris Miller, siempre tan generoso, me dio 40 dólares en pases para ver películas por mi falsa vaca lechera. Caducaban en poco tiempo y solo servían en el estúpido cine de películas extranjeras. Hola, una para... Der, Char, Lan... Lo que sea. Pero hasta eso es mejor que lo que me dio Sanjay y Sandra Sekar. ¿En serio? ¿Un cupón? ¿Descuento en artículos de baño? ¿Eso significó para ti nuestra cita imaginaria? Yo hice temblar tu mundo. ¿No puedo pagar mes? No es problema mío, mío, filho. Sabía que no era italiano, pero con estos turbios tratos encubiertos me sentía como el Capone. ¡Maldi, Fuori! Bueno. ¿Qué pasó con la caballerosidad? ¿Acaso solo existen las películas de los 80? Quiero que John Cusack sostenga un estéreo a los pies de mi ventana. Quiero escapar en una podadora con Patrick Dempsey. Quiero que Jake Dix y Steam Candles me espere a la salida de la iglesia. Quiero que Jude Nelson agite su puño al aire porque sabe que me conquistó. ¡Solo una vez! Quiero que mi vida sea como una película de los 80. Preferentemente con un fabuloso número musical que aparezca de la nada. Pero no. No, John Huell sabe, no dirigió mi vida. Así que, de todo eso, logré ahorrar 15 centavos en un gel antibacteriano de brisa de enebro. Entonces, si siguen conmigo, y espero que la mayoría sigan, llegamos a la parte 4. Como yo, Olive Pendergast, pasé de mujerzuela sumida a una verdadera rompehogares. ¿Quería verme? Así es. ¿Por qué no pasas? ¿Qué está pasando? Uso accesorios. ¿En serio? Creo que llevaste una tarea de lectura demasiado lejos. Tenía muchas ganas de obtener una... ¿Entendió? ¡Yihoh! Escuché unos rumores. Sí, son verdad. Estoy pensando en volverme existencialista. ¿Tú sabes de qué estoy hablando? Dios. ¿Desde cuándo los profesores conocen los chismes ociosos de los adolescentes? Tal vez eso pasa desde que todos y cada uno sube todo a Facebook. No sé cuál es la fascinación de tu generación con documentar todos sus pensamientos, pero te aseguro que no todos son gemas. Román tiene un buen día y fue a comprar una Coca Zero en la gasolinera. Choca los cinco. ¿A quién demonios le importa? ¿Compró una Coca Zero de nuevo? ¡Ay! Este Román es incorregible. Escucha, no sé qué es todo este número, pero siento curiosidad. Creo que debería darme una mejor nota por haberme esforzado tanto. Me esfuerzo mucho por entender este ostracismo puritano sobre el que escribió Houghton. Eres de las pocas que leyó el libro. Si leo un trabajo más de tus compañeros en el que menciona lo sensual que se ve en latina, su falso acento británico o si sigue casada con Ashton Kutcher, voy a matarme. ¿Por qué la gente no ve la película original como yo hice? Sé que leíste el libro. Sí lo hice. Escucha, quiero disculparme por enviarte a la oficina del director. En realidad, y lo negaré si dices algo, quería alentarte con el resto de los estudiantes. No sé qué tiene Nina, pero la odio. No lo contaré. Lo negaré si lo cuentas. Adiós. Adiós. Sigue así. Hola, señora Griffith. Hola, ¿tú? ¿Cómo estás? Ah, de asombroso. Ajá. Ah, sí. Nunca en mi vida había visto a esta chica. Eso no es de sorprender. Lo sé, pero si la consejera debería conocer a todos, sobre todo a las que se visten como prostitutas. Mmm, me alegra verte. ¿Cómo estás? Eh, oh, no, alto. Estamos en la escuela, hay reglas, nos verían. Sí, sí, sí. Pero hazme un favor, solo habla con ella. Creo que está pasando una etapa. Ah, esa es, no es la chica de la que todos hablan, ¿no? Sí. Ah, bueno, será divertido. Perfecto. Esa soberbia fanática de Jesús que ayuda al director la criticó sin cesar. Son todas mentiras, pero le vendría bien hablar con alguien. De acuerdo. Oye, ¿qué vas a cocinar para esta noche? No estarás allí. Lo siento, tengo una reunión después de clase. Un chico anduvo con un cuchillo. Ten cuidado. Sí, era un cuchillo de mantequilla. Pero ya sabes lo que dicen, es el primer paso. Así que, me despido. Adiós. No estoy pensando en otro paso, ¿sabes? ¡Ey, basta! Haré espagueti. Genial. Con carne. Disfruta comiendo tu carne. Y albóndigas. Disfruta tus albóndigas. ¿Sacas punta tus lápices? Tienen que ser punteagudos, ¿no? Les sacas punta. Mírate, mírate. ¡Cuánta punta! Saca las punta. Punta, 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 punta. ¡Ay, Dios! ¡Cuánta punta! ¿Oli? ¿Lista? Entra. ¿Cuánto amor? La razón por la que te llamé es para que podamos hablar un poco de lo que está pasando, ¿sí? Expresaron preocupación algunos miembros del cuerpo docente. Su esposo. Olive, tú estás intentando decirme algo. Me confunde un poco saber exactamente qué quieres decirme. Estoy en problemas porque, en conformidad con el código de conducta estudiantil, mi ruedo nunca superó la medida autorizada. No, no estás en problemas. No, solo quería asegurarme de que supieras que si quieres hablar de algo, puedes confirmar en mí. Si fuera sincera con usted, ¿promete que sería confidencial? Sí, sí, soy psicopedagoga. Ese es mi trabajo. Tengo que conservar mi reputación. Ya lo creo. Bueno, no le digas a nadie que hago eso, por favor. Toma. Toma. En realidad, no los necesito. Oh, te aseguro que sí. Ten. Vamos, ten. Diane, no quiero que esta etapa por la que pasas termine arruinando tu vida. Olive, haz lo que tengas que hacer. Despliega tu bandera de rara, pero asegúrate una estrategia de salida. Escuche, señora Griffith, en realidad, no necesito esto. ¿Sabes qué? La píldora no es 100% efectiva. Pregúntale a los padres de tus amigos. Gracias por venir. ¿Puedes hacer pasar al próximo? Gracias. Te toca a ti, hijos. Bueno, ve, todo está bien. Todo va a estar bien. ¿No crees extraño que tu novio tenga 22 años y siga en la secundaria? Eso no es asunto tuyo, mujerzuela. Pero está aquí por su elección. Es su elección cursar el último año por cuarta vez y no graduarse. Es su elección, su elección con S mayúscula. Si Dios quisiera que se graduara, Dios le daría las respuestas correctas. Lo siento, tiene que ser una broma, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué lloriqueaba como un bebé? Está luchando con su sexualidad. No, insensible que rima con Ruta. Sus padres se están divorciando. ¿Sabes? A veces, los padres de nuestros novios se divorcian y es importante recordar que no es culpa tuya. Tengo que irme. Pero, ellos van a nuestra iglesia. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cuánto suelen durar estos abrazos? Porque tengo que irme, pero vas a estar bien. Sí, estaré bien. La señora Griffith es asombrosa y ella ayudará a Micah y todo va a estar bien. Sí, ¿lo ves? Muy bien, así me gusta. Todo va a estar muy bien. Bien. Espera, ¿por qué eres tan buena conmigo ahora? ¿Lo logró? ¿Logré llegar a ti? Lamento mucho todo lo que te dije. Lo siento mucho, mucho. En serio, quiero que seamos amigas. ¿Podemos, por favor, ser amigas? Por supuesto. ¡Sí! Y por un día, de hecho, fuimos muy buenas amigas. Empecé a pensar que la situación iba a cambiar. ¡Olive! Me envió un mensaje en la primera clase. ¡Olive! ¡Salimos después de la escuela de esos abrazos! En la segunda clase, aparentemente, teníamos bromas privadas. ¡Olive! La tragedia sucedió en carpintería. Y no fue porque alguien le cortó el pulgar a otro que de ello ya pasó. Micah está en el hospital. ¡Tiene mucho dolor! ¡La enfermera no sabe que salió mal! Me duele mucho, mamá. Muy bien, es justo lo que yo pensaba. ¡Clamydia! ¿Con quién te acostaste? ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Ahora! ¡Voy a matarte aquí mismo! ¡Holly! ¡Holly Pendergast! ¡Oh! ¡Olive! ¡Olive Pendergast! Te llamaré después. Ok, adiós. ¡Maldición! ¡Camilli, Dios! ¡Guap guap 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 guap! ¿Qué? ¡Venga! ¿Olive? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me golpeó muy fuerte! ¡Oh, Dios mío! Entré en pánico. Dije que me contagió Olly Pendergast. Ya lo sé, pero ¿qué se suponía que dijera? Y después mi mamá le contó a la mamá de Marianne. Lo hice, intenté echarle la culpa al divorcio, pero mi mamá no se lo creyó. Se acabó. Tengo que contarles. No, no me interesa que me contagiaras la clamidia. ¡No! Te amo y quiero estar contigo. Y nadie podrá detenernos. Ni mi madre, ni Marianne, ni el directorio de la escuela, ni el presidente de los Estados Unidos de América. Oh, Dios mío. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Vete! Perfecto. Perfecto. Lo siento. Es que buscaba a Marianne. ¿Acaso dijo que estaba molesta conmigo? Porque acaba de darme una golpiza. No, fue mi culpa. Lo siento mucho, Olly. Lo siento, pero yo cometí un error. Sí, arruiné toda mi vida. ¡Rayos! ¡La arruiné toda! Cometí un gran, gran error. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Cielos! Bueno, no me malinterprete. Pero yo, a mí, me encanta, pero no creo que deba maldecir tanto delante de un estudiante. Sí, ¿sabes qué más no debería hacer? Ajustarme con ellos. Pero eso no me detuvo. ¡Maldita sea! Espere. Oh, Dios mío. Yo no la estoy juzgando ni nada por el estilo, pero, oh, por Dios. Yo. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Debes saber que mi matrimonio no es genial, ¿sí? No nos acostamos hace meses y meses y meses. Y finalmente, un chico muy apuesto llega y me trata bien y no es menor. Es legal. Es legal. Porque está aquí desde siempre, ¿sí? No es el cristiano más astuto de la Biblia, ¿de acuerdo? Y luego se entera de que tiene clamidia. Y le dijo a todos que fuiste tú. Tuvo que decirlo porque no quería que perdiera mi empleo y tampoco quiere buscarse problemas. Así que dijo que fuiste tú, lo siento. Pero lo solucionaré. Olive, se lo contaré a todos. A todos les diré que fui yo. ¿De acuerdo? Perderé mi empleo y todo lo demás que pierda, pero está bien. Quizás estaba convirtiendo en un hábito para mí ayudar a los caídos. O quizá no podía soportar ver romperse el matrimonio de mi profesor favorito. Pero, sea por lo que sea, decidí ayudar. Yo puedo tener clamidia. Es decir, podría haberle contagiado a Maika. Digo, ¿quién sabe? Las mujeres muchas veces no tienen síntomas. Y todo el mundo sabe que me acosté con todos. No es cierto. No es cierto. Una verdadera prostituta no puede admitirlo y menos contarlo. Créeme. Llame a Maika. Dígale que es un estúpido y que me deberá un favor grandísimo por esto. Y dígale que confesé que yo lo contagié. Todos me abrazan hoy. No debería haberme sorprendido que esta gente quisiera quitar mi enfermo trasero de este lugar. Lo gracioso es que mientras pasaba esto, yo solo pensaba que podía haber hecho letreros mejores que esos. Aunque el de la tienda de emparedados era bueno. Es lo único que supera a la religión. El capitalismo. ¿Por qué estás haciendo esto? Quiero que esta escuela sea un lugar mejor. ¿Qué tal un petitorio para quitar toda la pintura con plomo? ¡Sándwich de pollo en juiznos! Y ahora no, juiznos. Eres una zorra, Olive. Será tu ruina, Olive. Y esto es porque soy más popular que tú. Entonces creo que lo que hacemos... No fundamos. ¿La popularidad o la infamia? Voy a rezar por ti. Lo siento. ¿Estás bien? Estoy genial. Genial. Ignora a esta gente, Olive. ¿No te enteraste? Me acosté con todos. Ya tienen a Rihanna. Nunca subestimen el poder de extremistas como Mary Ann. Cuando perciben una debilidad, saltan como gatos salvajes. Y la manada crece cada vez más. Pero al menos tienen una manada. Estaba acostumbrada a estar sola. Pero nunca me había sentido tan sola. Así que se me ocurrió que al menos debía averiguar qué era lo que los alteraba tanto. Hola. ¿Tiene un sector de religión? Está por ahí. ¿Puedo ayudarte con algo? La Biblia. Ah, está entre las más vendidas, al lado de Crepúsculo. No tenía tiempo de leerla. Porque tiene como 600 páginas a un solo espacio. Y como se puede saber de todas las guerras en la historia, se la puede interpretar de muchas maneras. Excepto la guerra civil. Esa fue por puro racismo. Así que fui a buscar a un experto. Pero en realidad solo quería conversar con alguien. Perdóname, padre, porque he pecado. Creo que así es como se empiezan esas cosas. Me estoy guiando por lo que vi en las películas. ¿Cómo es que empiezo? No, estuve simulando ser, ¿cuál es la manera más católica de decir esto? ¿Zorra? Una zorra. No es que haya estado haciendo las cosas que la gente dice que estuve haciendo. Si no, en fin, tampoco las estuve negando. Quería saber si eso es un error. Es que mucha gente me estuvo pidiendo que hiciera cosas y pensé que estaban bien. Porque no eran de verdad, ¿me entiende? Eran todas mentiras. Y no lastimaba a nadie, pero... Mucha gente ahora está odiándome. Y ahora me odio yo también. Quizá me equivoque, pero yo... ¿No debería decir algo? Pedirme que recediese a María, que pague una multa, que me acerque a la línea amarilla. ¿Hola? Debería haberme lo imaginado. Por suerte vivo en una ciudad con muchos sitios distintos de culto. Así que fui a buscar uno con un humano de carne y hueso. ¿Puedo ayudarte? Sí, quería saber si había un pastor por aquí. No es un pastor, un reverendo, un mago... Un sacerdote, y está aquí. ¿En qué puedo ayudarla? Quería saber qué piensa de las mentiras y del adulterio. No es algo bueno. Concuerdo, de corazón, de veras, pero cuénteme una cosa. Asumiendo que hay un infierno... La iglesia cristiana reconoce la existencia del infierno. Perfecto, entonces digamos que hay un infierno. Lo hay. Que quede claro. Bueno, si quiere argumentar que... No, no es un argumento. Existe. Bajo nuestros pies. Más allá del oriente. Está allí. Dígame, ¿qué sería peor? ¿La mentira o el adulterio? O mentir sobre el adulterio es algo intermedio. Hoy lo siento. Por favor. Disculpe, jovencita. ¿Cuál era su nombre? No lo dije yo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a ver qué tal está el judaísmo. Lo siento. ¿Dos retratos, por favor? Los judíos y yo tenemos mucho en común. En la moda y en otras cosas. Retírese. Sí. Había cometido la necesidad de buscar consejo en el padre de la líder de mi turba de linchamiento. ¿Qué un completo y absoluto idiota puede decir que le haya pasado lo mismo? Bueno, queda elegir entre las hermanas Bolena o antes de partir. Gran éxito. ¿Por qué no vemos una película para niños? Siempre eliges tú. Porque el miembro de la familia de la semana elige la película. Tú eres el miembro de la familia de la semana todas las semanas. Y es por una buena razón. Sí, y tú eliges el miembro de la familia de la semana. ¿Acaso me acusas de nepotismo? Bueno, antes de partir. Es esta. Es la mejor decisión. Estoy muy feliz con esta decisión. Eso es lo que veremos. Bueno, cariño, después de ver antes de partir, recuerda tachar ver antes de partir de tu lista, ¿sí? Oigan, quiero decirles que si escuchan en la ciudad que tengo clamidia, es totalmente falso. Olive, ¿tenemos que tener la charla de nuevo? No, es un rumor que corre. Nada de lo que dices me está haciendo sentir mejor. Por no mencionar cómo te vestiste los últimos días, no te juzgo, pero pareces una desnudista. ¡Mamá! De un lugar elegante, para gobernadores o atletas, pero desnudista al fin. Sí, Dios mío, ¿qué hay de malo? Quiero cambiar. Y no tengo enfermedades venéreas. Qué bien, la hija del año. Si escuchan alguna acusación al respecto, piensen en una respuesta ingeniosa y retírense. Cariño, estás empezando a preocuparnos un poco. ¿Deberíamos estar un poco preocupados? No, ni un poco. ¿Seguro? Sí. Sí, lo tengo todo bajo control. Muy bien. A ver, antes de partir de una vez por todas. Antes de partir, vamos. Decir que todo esto se había apoderado de toda mi vida sería un colosal eufemismo. Volví a leer la letra escarlata para ver cómo lo había resuelto Hester y resultó que ella soportó su castigo en humilde silencio. Que son dos conceptos que a mí no me agradan demasiado. Pese a todos los mitos que se generaban sobre mí, nadie me había invitado a salir. Estaban ansiosos por decir que se habían acostado conmigo, pero nadie se tomó el trabajo de intentar acostarse conmigo. Pensé que de veras tenía un homo ahí abajo. Hasta que finalmente... Hola, Olivia. Hola, Anson. ¿Qué tal? Quería saber si estabas ocupada hoy. Tal vez querías salir o algo. ¿Qué tenías en mente? Pensaba salir en un globo aerostático. ¿Sabes? Llevar un poco de champaña y quizás leer algo de Silvia Plath. O podemos simplemente ir a comer langosta, que es algo sencillo. Me encanta comer langosta. ¡Qué bien! Bueno, tenemos una cita. Bueno. Bien. ¿Igual llevo el libro de Silvia Plath o...? No, podemos poner la cabeza en el horno si nos quedamos sin tema de conversación. Bueno. Genial. 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 Estás muy hermosa. Gracias. Eres todo un caballero. No, solo... Soy un chico... cenando con una chica. Genial. ¿Crees que es cierto que las langostas son afrodisíacas? Ah, no sabía que lo decían. La ciencia médica no corroboró ninguna teoría que alguna comida en particular aumentara el deseo sexual ni el desempeño. Se la pasan gastando dinero, atorando a las mujeres con comida que creen que las excitará. Digo, es gracioso. ¿Qué tiene de sexual tragar ostras crudas? Nada. ¿Y sabes que alguna gente come cuernos de rinoceronte molidos porque cree que aumentan el tamaño del órgano sexual masculino? No, no es para nada verdadero. ¡Moscas españolas! ¡Moscas españolas! ¿Escuchaste hablar? Sí. Ok, eso es. Es carabajo pulverizado. ¿Qué? No entiendo. Y es ilegal aquí. Porque si comes demasiado, te causa dolor al orinar, fiebre y pérdidas de sangre. Estoy hablando demasiado. ¿Cómo quemas muchos temas demasiado rápido? No debería haber bebido café hace tres semanas. Es una broma. Es una angosta de Maine con cangrejo y relleno de mariscos. ¡Ay, sabroso! ¡Delicioso! Estoy celosa. A comernos. ¡Feliz cumpleaños al comensal! ¡Feliz cumpleaños al comensal! Yo sabía que Todd Marmota trabajaba aquí. El pastel más viejo hoy es gratis. ¡Feliz cumpleaños al comensal! ¡A comensal! ¡Feliz! Está vestido como una langosta. Comenzaría a llamarlo Todd Langosta. ¡Feliz! 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 ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Rihanna no está aquí. ¿Y ahora? Rihanna está enamorada de ti. ¿Entonces? Y es mi mejor amiga. Pensé que no se dirigían la palabra. Eso no quiere decir que no sea mi mejor amiga ni que tenga que estar aquí contigo. Pero, Olive, Rih y yo no tenemos nada en común. ¿Y tú y yo lo tenemos? Sí. ¿Cómo qué? Yo también odio a Mary Ann Bryant. Si esa fuera una conexión mágica, debería salir con toda la escuela. ¿No lo hiciste? ¡Feliz! 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 No, yo no lo hice. ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡A comensal! ¡A comensal! Y guarda el cambio. Lo siento, lo siento. Tenemos que irnos ahora mismo. Vamos, vamos, vamos. ¡Deprisa! Anda, anda. Lo siento mucho. Tengo algo para ti. ¡Doscientos dólares para una ferretería! ¡Bam! No entendí que esto era... Sé que suena poco tentador, pero tienes cosas fabulosas allí. Conseguí mi compresor de aire. ¿Y qué hacemos con esta cita? Lo que consiga con doscientos dólares. No, no es así como funciona. Está bien. ¡Basta! No es cierto que tengo sexo con gente por dinero. Digo que tengo sexo con gente por dinero, pero no tengo sexo con gente por dinero. Está bien, ven, ven aquí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Espera, tranquilízate. Ven aquí, cariño. ¡Idiota! ¿Qué estás haciendo? Ya te pagué. Ahora no. Vamos, no seas estúpida. Maldita. Hola, Olly. ¡Doc! Hola. ¿Estás bien? Tengo algo en el ojo. Una ramita, un tronco, un lente o algo así. No sabía que usabas lentes. No uso. Por eso me llora el ojo. Olive, espera. Déjame llevarte a casa. ¿Quieres contarme qué te pasa? ¿Qué quieres que te diga? Que todos creen que soy una zorra. Por primera vez estoy empezando a creerlo. ¿Qué? No te comportes como si no supieras lo que se dice de mí. Sé lo que la gente dice. No quiere decir que les crea. ¿Quién te lo dijo? Nadie, nadie tuvo que contarme que había una vez un niño asustado en una fiesta en un cuarto oscuro que no estaba listo para su primer beso y una chica fabulosa mintió por él. No puedo creer que recuerdes eso. A veces simulo que tú fuiste mi verdadero primer beso. ¿Sí? Sí. ¿Y quién fue? Fue Rhiannon. ¿Qué? ¿No te lo contó? Creo que fue un... un año después de eso más o menos. A propósito fue horrible y así... ¡Oh, qué perra! ¡Oh, por Dios! Ella sabía lo que siento por ti. ¿Qué sientes por mí? Y yo me sentía súper culpable. Eso es perfecto. Espera, espera, espera. ¿Qué sientes por mí? Sentía. Dije sentía. Me pareció... oír... siento. No sentía. Bueno. ¿Cómo sabes dónde vivo? Nos llevaba a mi mamá. Sí, en segundo grado. Que eres un experto en direcciones de la gente. Solo de la gente que me cae bien. ¿Y yo te caigo bien? Sí, creo que tú eres bonita, inteligente. ¿Y tenías esta imagen de mí antes de mi transformación? Mucho antes. ¡Guau! Sí. ¿Por qué ese rumor no se propagó? No me gusta contar mis cosas. La notoriedad, por alguna razón, nunca parece beneficiar a los chismosos, solo a los chismoseados. ¿Dónde estabas hace dos semanas? Olive. Si prometo no contárselo a nadie, ¿podría besarte ahora? No. No. Bueno, lo siento, lo siento mucho. No, 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 no quiero decir que así no. No quiero besarte con este maquillaje corrido en mi rostro y con un asqueroso sujeto lascivo que intentó meter su lengua en mi garganta. Mira, deseo besarte desde octavo grado, pero quiero que sea perfecto y ahora mi vida es una gran basura. Tengo que solucionarlo todo antes de arrastrarte a todo esto. ¿Y si te dijera que quiero que me arrastres, podría ayudarte tal vez? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de pronto te gusto? No sé. No lo sobreanalicé como estás a punto de hacer tú. Buenas noches, Olive. Adiós, Todd Langosta. Ahora que sabía que había gente decente y de buen corazón, debía dejar de mentir. Sabía que había una sola persona en la que podía contar para solucionar todo. Brandon. Lo ayudé. Y aunque destruiría su reputación de macho heterosexual, sabía que me ayudaría. Dios mío, ¿escuchaste que Brandon escapó de su casa? Sí, en serio. Él dejó una nota que decía, soy gay, perras, y se fue de la ciudad con un descomunal hombre negro. Mil disculpas a Mark Twain. Espera. ¿Qué? Dijiste algo. Tú dijiste algo. Hablábamos y dijiste algo y por eso volví. Eres rara. Llámame. Ok. Hablé con todos los que había ayudado y les rogué que dijeran que no había sido verdad. No te di dinero. Me diste crédito en un taller mecánico. Ni siquiera tengo auto. Lo tendrás algún día. Evan, por favor, haz esto por mí, haz esto por ti, haz tú esto por mí. No quiero que la gente sepa que no te toqué un seno. ¿Sabes con cuántas chicas me acosté gracias a eso? Las chicas son tan tontas como los chicos. Oh, ya lo creo. Chaché. Y todo empeoró. Honrarás a tu padre y madre. Debido a su estado, Mike ha fue enviado una prolongada visita a sus abuelos en Palatka, Florida. Si hay algo peor que la clamidia, es Florida. No fornicarás. Quítate las manos de las nueces, bruto. Olive, la vida está llena de lecciones. Yo elegí mal. Y después tú también. Pero no veo más alternativa que vivir con la culpa. Mi culpa por haber cometido una indiscreción y la tuya por mentir. Nosotras elegimos y sufrimos las consecuencias. Oh, podría contarles a todos la verdad. Y la despedirían e iría a prisión. Antes que nada, es mayor de edad, ¿ok? Es perfectamente legal en el estado de California, lo confirmé. Tiene 21 y 8 meses. Y segundo, juguemos al juego de a quién le creerías. ¿Por qué no te preguntas si fueras un adulto a quién le creerías, eh? ¿A quién le creerías? ¿A quién le creerías? ¿A quién le creerías? ¿A quién? Gracias por pasar. Sí, la señora Griffith era pura maldad. Pero igual no debería haber hecho lo que hizo. Su esposa tiene clamidia y se acuesta con un estudiante y se la contagió e intenta culparme a mí. ¿Qué? O lo siento. O lo siento. Señor Griffith, si alguna vez ve esto, sepa que me equivoqué al decirle eso de esta manera. O al decírselo, no sé. No debería haberlo hecho. No me siento mal por mentir para encubrir a su esposa, pero me odio por haberle dicho la verdad. Lo siento mucho. Con mis palabras, aunque eran verdad, puse fin a un matrimonio. Al mirar hacia atrás, eso es lo que más lamento. Nadie los conoce a los problemas que viví. Nadie los conoce más que Jesús. Y ahora todos los que saben la verdad se fueron o no quieren confesar nada. Y Mary and Brian y sus discípulos demandan mi cabeza. Y lo peor de todo es que no me sorprendería que el director Gibbons me expulsara. Tuve una situación similar a tu edad. ¿Qué? ¿Todos te llamaban fácil? Tenía una pésima reputación y la gente decía cosas horribles sobre mí. ¿Por qué? Porque era muy fácil. Me acosté con tanta gente, una turba, una multitud, sobre todo hombres. ¡Mamá! Lo siento, tuve experiencia. Antes de conocer a tu padre, tenía una increíble baja estima. Ay, hazme un favor, méteme esto en la garganta hasta que me asfixie. Es cierto, es cierto. Y hasta que me muero. En serio, es cierto. Lo juro, era toda una contorsionista. Podía hacer algo increíble. Podía levantar mi pierna todos hacia atrás. No me muestres. No ves que soy un desastre. No es cierto, Olive. Eres maravillosa. Y lo solucionarás igual que lo solucioné yo, con un incontrovertible sentido del humor. Pero, eres mucho más astuta que yo. Así que saldrás de esto mucho mejor que yo. Sí, claro. Gracias, mamá. ¿Podría levantar la pierna tan alto? ¡No, no! ¡No! ¡Basta! Era hora de poner fin a todo de una vez por todas contando mi versión de la historia. Por eso decidí hacer una transmisión. Y aquí vamos. La parte 5. No con chispas, con una llamarada. Hoy tenemos otro de nuestros ridículos eventos deportivos. Todd convenció a la banda de que tocara la canción más sensual del repertorio. Necesitaba llamar la atención de todos para que fueran a sus casas a conectarse a internet. Me quedaba un atuendo y saldría en 30 segundos. Además, quería mi propio fabuloso número musical y que apareciera de la nada. ¡No! 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 ¡En mi toque mi oficina! ¡Ya mismo! No puedo porque tengo una sida con el chico que me gusta y con el resto de la escuela. Además antes de expulsarme debería hablar con la señora Griffith. Quizá puede que ella pueda desconocarlo que me quede… ¡Vamus Barmontes! Sí, aquí están todos. Esperando detrás de la puerta para verme besar a Todd Escuchándome simular tener sexo con Brandon Pagándome para que mienta por ustedes Y llamándome con todos los insultos que se les ocurren Saben, al final fue como Hester, de la letra escarlata Pero eso es lo que las películas no les cuentan Que es horrible sentirse dejada de lado Merecido o no ¿Cómo sabías que me encanta esa canción? Lo supuse Veo que viste la transmisión sobre mi vida Todos siguen allí Al diablo ya te tuvieron suficiente, metafóricamente Mi vecino me prestó su podadora Vine directo a tu morada ¿Sabes? Eso casi rima Lo sé, lo pensé poco ¿Y abajo? Es Todd Ya no les debo más confesiones, pero... Este chico me gusta mucho Y quizás... Pierda mi virginidad con él ¿Mmm? No sé... ¿Cuándo sucederá? Quizá dentro de cinco minutos O... Esta noche O dentro de seis meses O quizá en nuestra noche de bodas Pero... Lo más maravilloso es que... Todo esto no es asunto de ustedes Vamos, ¿a dónde va? Pensé que iba a quitarse la ropa De mi amor se quitó la ropa Esto es basura Vamos Esto no puede pasar ¡Vete al demonio! Oye, ven aquí, idiota ¿Ya? Ríe, perdón por haberte mentido Es un cálido refugio, Hawk Me parece que está bien Vamos, Jim Es mi turno de navegar la barca No, está bien, Hawk Me gusta navegar Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Oh! ¡Oh! ¡Don't you forget about me! ¡Suck it! ¡Don't you forget about me! ¡Qué brotadules! ¡Oh! ¡Don't you forget about me! ¡As you walk on by! ¡Will you call my name! ¡As you walk on by! ¡Oh! ¡Will you call my name! ¡Me! ¡Me! ¡Or will you walk away! ¡Hey! ¡You! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!